Tarantán Los patores que supieron que el niño quería leche Los patores que supieron que el niño quería leche Hubo patos cordeños, la cabrita veinte veces Hubo patos cordeños, la cabrita veinte veces Tarantán cuando daba la voz, volverá niño de Dios Cariño recién vacío, que nació en la noche buena En Belén y en un portal, que sin tarantán cuando daba la una Que sin tarantán cuando daba la dos Que sin tarantán cuando daba la fe, la vida, María y el niño Manuel Los patores que supieron que el niño estaba en cuero Los patores que supieron que el niño estaba en cuero Hubo patos cordeños, cuatro o cinco, seis borregos Hubo patos cordeños, cuatro o cinco, seis borregos Tarantán cuando daba la fe, volverá niño Manuel Al niño recién nacido, que nació en la noche buena En Belén y en un portal, que sin tarantán cuando daba la una Que sin tarantán cuando daba la voz Que sin tarantán cuando daba la fe, la vida, María y el niño Manuel Los patores que supieron que el niño quería huelga Los patores que supieron que el niño quería huelga Hubo patos cordeños, cuatro o cinco, seis borregos Hubo patos cordeños, cuatro o cinco, seis borregos Y el niño libre, que sin tarantán cuando daba la una Que sin tarantán cuando daba la una, volverá niño en la cura A niños recién nacido, que nació en la noche buena En Belén y en un portal, que sin tarantán cuando daba la una Que sin tarantán cuando daba la dos Que sin tarantán cuando daba la fe, la vida, María y el niño Manuel Me citaran tan cuando daba la una, me citaran tan cuando daba la dos Me citaran tan cuando daba la entrega, vive María y en mi mamá